Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tratar win, gain and earn que traducido en español todo significa ganar pero win significa ganar una competencia o la lotería y tiene una estrecha relación con victory, victoria gain también significa ganar pero no significa ganar peso corporal o ganar en aumento entre otras cosas también tiene una estrecha relación con el verbo get que es conseguir earn también significa ganar pero ganar monetariamente hablando dinero o también cuando ganas algo que sientes que lo mereces por merecimiento por ende tiene una estrecha relación con make and deserve entonces empecemos hablando con el verbo win, win como dije anteriormente es como ser el número uno en una competición o recibir un premio por ejemplo decimos my soccer team won the game 3-1 mi equipo de soccer ganó el juego 3-1 o 3-1 John won a prize in the science competition fíjense que estamos hablando de competencia y cada quien se gana un premio porque ese era el número uno en una competición sin embargo gain significa to get or increase, conseguir o aumentar por ejemplo tenemos jack's car gained speed as he drove down the mountain decimos acá que el carro de jack aumentó de velocidad a medida que bajaba la montaña o sea en un incremento tenemos you gain access to your data by typing in a username o password vimos acá que estamos hablando de gain de obtener acceso también podemos decir trust, weight, respect, experience, fame son palabras que están siempre relacionadas con el verbo gain tenemos también earn que es ganar estamos hablando de que es ganar algo en intercambio por tu trabajo o como dije anteriormente por mérito que te lo mereces por merecimiento por ejemplo podemos decir acá decimos he earns his living as a lorry driver decimos que se gana su porvenir como conductor de camión tenemos acá también I worked 18 hours straight so I've earned some time off trabajé 18 horas corridas por ende me merezco algo, un tiempo extra, un tiempo libre de descanso también acá lo que más se confunden es gain y earn son los que podemos más confundir porque se pueden intercambiar por ejemplo how to get reputation también se puede decir how to gain reputation how to build or make reputation también se puede decir how to earn ¿qué pasa? cada una va a tener un cierto significado por ejemplo how to gain reputation se supone que vamos a decir que no tienes reputación y quieres conseguir algo de reputación en how to earn or make supongamos que tenías alguna reputación pero se te dañó y tienes que construirla de nuevo se puede interpretar así pero al final pueden ser intercambiables entonces espero que les haya gustado haz una nueva entrega chao